Tres personas presentaron certificaciones laborales firmadas por el influenciador petrista Wally para acceder a cargos y contratos en la Colombia Compra Eficiente en Tema de Comunicaciones. Varias de ellas son bien cuestionables. Abro hilo, estos son los amigos de Wally. Primero, el primer contratista es Nicolás Javier Garzón, quien para acceder a los contratos presentó certificaciones laborales. La primera está firmada por el influenciador Wally. La segunda es de un medio llamado al punto, la firma de su director, Ricardo Andrés Malagón. Lo extraño es que para las fechas de las certificaciones del contratista Nicolás Garzón aparecía como beneficiario del sistema de salud. Hay dos opciones. Wally lo explotó y no le cotizó. La certificación laboral es irregular. El señor Nicolás Javier Garzón ha recibido por parte de Colombia Compra Eficiente contratos por 188 millones 900 mil pesos para asesorar temas de comunicación interna y externa de la entidad. El segundo contratista es Ricardo Andrés Malagón. Él presentó también una certificación laboral de la influenciador Wally opina y otra de Juan Pablo Morris, hermano de Horman Morris. Lo extraño es que Ricardo Andrés Malagón aparece como director del medio de comunicación al punto y fue quien certificó la experiencia del primer contratista de este hilo que no tiene respaldo en aportes a seguridad social. Entre ellos se certifica. El señor Ricardo Andrés Malagón ha recibido contratos con Colombia Compra Eficiente por 144 millones 902 mil pesos para asesorar temas de comunicación estratégica. Según su perfil de Instagram en la actualidad funge como libretista del programa El Influenciador Wally. El tercer amigo es el señor Ricardo Andrés Pajarito Mondragón, quien fue nombrado como experto G3 Grado 5 en la dirección de Colombia Compra Eficiente y quien en su hoja de vida de posesión relacionó experiencia laboral con el influenciador Wally. Una ñapa es la contratista Laura Viviana Montaña Ramos, quien para recibir un contrato por 47 millones 322 mil 581 pesos en Colombia Compra Eficiente también aportó una certificación de experiencia del medio de comunicación al punto. Firmada también por Ricardo Andrés Malagón. ¿Coincidencia? Durante esta semana estaremos haciendo más denuncias sobre Colombia Compra Eficiente. Una entidad técnica y ejemplo para el país la convirtieron en un lugar donde los amigos, influenciadores y bodegas reciben su pago. Realmente lamentable.